Música Tengo un papel y una cesta recogido, pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo ruma ni lápiz, por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero, algo muy grave te he querido visitarme Solo un consuelo da valor a mi existencia, tu bendición de donde quiera de alcanzarme Música Música Hay gente pobre y aunque pobre respetada, otros son ricos que pueden comprar los males Más son bendigos y me falta en este mundo, la bendición y las caricias de una madre Música Como el destino de esta carta desconozco, cargé jamás y ya las manos de mi madre Música Yo le suplico que perdone si no firmo, pues desconozco el apellido de mis padres Música Yo le suplico que perdone si no firmo, pues desconozco el apellido de mis padres Música Música Música